¡El Banco Provincia cumple 200 años! ¡Es un montón! Es verdad. Tenemos que hacer algo grande. Enorme. Una torta. Vamos a necesitar 800.000 huevos. ¿Cuánto? 50.000 kilos de manteca. 100.000 kilos de miel. ¡Pica, pica, pica! Además, 7.000 kilos de harina. Cuatro ceros. Pero 7.000 tiene tres ceros. La harina, cuatro ceros. Dulce de leche, 200.000. Chocolate, 300.000 kilos. Rayadura de naranja, tres toneladas. Ya hablé con Mónica y Sosio. Y ahora, a batir. Vamos a hacer una mega torta, hecha por la gente de la provincia. Y una porción es para vos. ¿Todo esto es de verdad? Sí.